Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en la revancha de Raya Federer contra Sampras He perdido como 3 o 4 partidos, de hecho uno lo habéis visto, el primero de todo lo habéis visto en el canal Donde me apalizó Sampras, ya que este juego pues ha mejorado muchísimo a los sacadores La IA ahora saca mucho, mucho, mucho mejor, lo cual, ey, se agradece En este caso, siendo Sampras, pues si tú no puedes restar muy bien que digamos Y el nota, volea que te cagas, pues te va a ganar el saque prácticamente siempre Así que hay que mantenerlo, obviamente hay que mantener nuestro saque como sea posible Pero, no sé yo, no sé yo lo fácil que va a ser De momento, saca el Americano y vamos allá, vamos a ponernos más en la línea, loco De momento ¡Línea! ¡Línea! ¡Vamos! ¡Vamos! No, repetición no, quería poner... Ojo de alco, me cago en todo, iléxico perdido Vale, vamos a... Bola baja Venga, para tu casa, chaval Para tu casa He jugado antes un partido de Carlitos Alcaraz contra... Madre mía Ya, ya, ahí no hay nada que hacer Un partido de... Bueno, contra... O sea, de Carlitos Alcaraz contra MPD En China Y... Y bueno, ahí está guapo, ahí está guapo, la verdad Ahí está guapo ¡Uf! Ya tronco, así que así no puedo hacer nada Estoy intentando jugarle a los pies Pero como veis, lo de los pies, 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 pies Pues... Bien, bien Venga, un punto de break Vale, le iba a buscar el paralelo Iba a jugarle paralelo, ya te digo Pero es que le meto paralelo y me hace esto Le meto paralelo y me hace esto Pero eso es con la derecha Con el revés No llego Con el revés Me cambia en todo Lo cubre todo Estupendamente, amigos A ver esa No, tío Más arriba Quítate... Quítate el pedro que tienes en la... Bueno, no pasa nada Vale, bien Hay que sacar Más pronto, creo Nos invertimos Y bimba Vaya mierda de golpe Vale, viene el saque Demasiado pronto también Gua, chaval Vaya contragolpe, loco No hace falta ver el... El ojo de halcón Demasiado tarde, sí Hay que darle más pronto Hay que darle más pronto al saque Buena Buenísimo también Vamos Vamos Corre, gordo Corre No, que llega Ha llegado estupendamente Que también te digo La dejada así un poco patata Vale, Pablo Saca antes Así, ¿no? Sí Demasiado pronto Porque se frena un poco la bola Y calculo mal el término por eso Vale, otra vez Demasiado Uf Federer saca bastante rápido Uti, ¿no? Vale, no voy a subir Voy a... Reventarle ahí Perfecto Bien, bien Federer, bien Vamos Buscando ángulo Corre, gordo Bueno, pero si es que es demasiado tarde Uf Que no suba Atrás Trasgordo Bueno También te digo No quiero que suba Y lo hago subir yo Pero bueno Prácticamente no era malo Lo estaba intentando cansar Para que ahora su saque Puede ser loco más Fíjate, fíjate, fíjate ¡Uah, chaval! No me lo esperaba Profundo contra pie Gua, tío Podría haberle dado, creo Pero es que no me lo esperaba Nada Ni de coña Ni de coña Me cago en panini Sampras Voy a por ti, Sampras Fuera Out Out Estaba en todo No se fuera Pero tío Si es que no puedo hacer Absolutamente nada Tírate Me ha dejado en blanco Desgraciado No tiene poca vergüenza Ni nada, eh Bueno Me toca a mí ahora Ganar el juego Esto es Esto es Bueno, espérate Que sube Desgraciado Venga Para atrás Para atrás Vale Vamos allá Hay otra vez Bueno Era perfecto Porque era perfecto Si había sacado como muy tarde Vale Y ahora hago un saque patata Bueno, no pasa nada Los restos no lo aprovechan la IA Demasiado tarde Ya Muy, muy, muy tarde Qué desgraciado Qué desgraciado Toma Vamos Vale Ni tan mal Es que no sé apuntar todavía en el saque Amigos No sé apuntar todavía en el saque Buscamos el paralelo Que corra ¡Corre! 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 Es que llega el desgraciado Pero bueno No llega tampoco muy cómodo De momento 40 Intento hacer un saque cortado Y se le queda en la red Vale, vale, vale Tranquilito Que solo me han metido un punto En el servicio O sea que Vamos a ver si nosotros Somos capaces De meter un maldito punto Estaría bien Pero claro El tema es que si No la coloco Correctamente Pues Es lo que hay ¿No? Bien, 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 bien Pues tengo que hacer así Tres más Chungo, ¿no? Uf Muy pronto Pero Lo bueno ¡Ojo! ¡Ojo! Nada, nada Saca el puñito Eso era para sacar el puñito Fede Colega ¡Oh! Venga Para tu casa Para tu casa Para tu casa Vale, vamos a poner paralelo De locos Ni que hijo de Claro, es que para qué lo digo Gritando Si es que soy tonto Me ha escuchado Me ha escuchado Es que soy tonto Venga Vamos Vamos a por el ángulo ¡Oh! No, pero dale Fede Los reflejos ¿Qué ha pasado ahí con los reflejos? Estaba ganado el punto A los pies Venga Fácil Fácil, fácil, fácil Punto de break Me cago en el sacanate No me lo esperaba Claro, es que Un poco tengo con Estar concentrado Un poco tengo con estar concentrado A A apuntar Encima Hacia donde saca ¡Oh! Otra vez Esta es mía Fácil, fácil, fácil Podría haber hecho un golpe plano Pero es que el mamón Es capaz de tirarse Entonces ¿Qué posible? ¡Qué velocidad! ¡Qué coleguita! Ya está No llego ni Ni con patines Llego a eso ¡Qué desgraciado! No habíamos puesto la cabeza Pero no ha habido forma Pero no ha habido forma Vamos a tener que Bueno Espero Llegar al tiebreak Espero llegar al tiebreak Venga, venga Venga, venga, venga Espabila, eh Bueno Eres tonto Bueno No sé qué acaba de pasar Yo he tenido fe Yo he tenido fe ¿No? O sea ¿Qué quieres que te diga? Uy, 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 uy El saque Uy, el saque Amigo Venga Uy Creía que le daba Estupendamente Joder Le estoy dando Todo muy mal Venga Mejor Uy, creía que he llegado Bueno, mejor 30-15 Buen saque Vámonos Bien Para ello El canclito Madre mía He empeorado mucho En este juego, eh Las cosas como son No se lo espera Yo tampoco Yo la verdad Que tampoco me esperaba Que fallara así No me lo esperaba Para nada Nada Bien Bueno Quemamos Un tío Como acelerado O sea Es que encima No solo subía Sino también Bueno, es que No ha hecho falta que suba Porque Hice un ganador ¿No? Venga Atrás Atrás Vete para atrás Sampras, colega Vete para atrás Que te quiero Te quiero En la línea De fondo Pero Más al fondo ¿Sabes? Si es que da miedo En cuanto se le ve Que viene Venga, venga, venga Ay, llega el desgraciado Venga, llega esa ¿Seguro? Yo me bajaría, eh Ah no, que no estamos en tierra Vale, saque cagado Vale Y Y Quería que definíamos Sí, definimos Vale, vale, vale Está libre El primero que llegue A siete Y se gana con diferencia De dos Venga Vamos 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 El primer paralelo Y me ha salido Porque tenía un chino En la zapatilla Si no, no me llega a salir Me cago en No, no, mira No puedes fallar eso No puedes fallar eso Después de haber ganado Un resto De locos Corre Buena Va a llegar La dejada perfecta Va a llegar también Bien, bien, bien Pero muévete Tengo miedo Es que Sube demasiado Sube demasiado rápido Y no da tiempo Hay que hacer cosas Como estas Hay que hacer cosas Magistrales Como estas Gente Hay que hacer cosas Magistrales Vamos a ver si lo puedo ver Como esta El no Taba hito Enfurecido Atraviesa la bola La red Me encanta Fíjate Como atraviesa la bola La red por abajo Guapísimo Desde esta toma O sea Bola ilegal Por completo Cortado Que va tan forzado Que se levanta Muchísimo Y es casi un lobo O sea que De locos Buenísimo El revés Ah, creía que lo ganaba No, no, no No subas Para atrás Cuando he hecho ese golpe de mierda He dicho No, no No subas No subas Hay que mejorar la derecha La derecha del peder Es bestial Y por supuesto Que la estoy haciendo Con una Patata Esa está mejor Me da miedo Buscar el paralelo Porque Ahí está Porque Claro Viene con la derecha Y te revienta También Guau Desgraciado Eres tú Venga Bien, bien, bien Esa red Que La he echado fuera Vamos, eh Venga Tírate a esa A ver si llegas Tírate No, no Tírate Y un ace Ojalá Guau Tío Era muy bonito El paralelo Era muy bonito Ojo que tenemos otro saque Tranquilidad Fuera de aquí Fuera Vamos No subas Corre Gordo Corre Corre Vamos Bueno pues Tío, no, en serio Ha costado, eh Yo me veía que perdía O sea, yo veía que perdía Si mira, está sin aliento El pobre Si es que ha corrió más Que en toda su carrera Y también es que no le hacía falta En fin Espero que os haya gustado Este Party Duty Si queréis Que juegue Algún otro Contra Algún otro tenista A lo mejor que también saque Increíble No sé De potencia Está Berrettini Algún otro de colocación O lo que sea Charapova Está también por ahí Aunque la anerfearon un pelín ¿No? Pero bueno Contra la IA A ver qué tal ¿Quién es el que más potente saca? Bueno, también está este Shelton Que es el más potente ¿No? Supuestamente Así que Bueno, Berrettini y Shelton Están ahí Creo que Berrettini Lo supera un poco Así que Bueno Podríamos jugar algún partidito Con algún tenista Contra Contra esos ¿No? Ya me decís en los comentarios Si os gusta la idea Y nada Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Vamos!